Ay, que seas muy feliz Ay, pero yo te juro, mira, pero yo te juro que no está en mí Mírate, 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 mírate Es algo más grande, más grande, más grande Más grande, más grande, que va a cumplir Es algo más fuerte, más fuerte, y más fuerte No te entiendes, que va a cumplir Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Ay, de ti Gracias por los aplausos, señor Salter Es algo más fuerte, aún más grande, más grande Más grande, más grande, que toda mi vida Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte No te entiendes, que va a cumplir Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Y me di Gracias, Acapulco Acá entre nos Que siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado, tú ya no estás No queda más que confesar Ay, que ya no puedo soportar Que estoy odiando, sin odiar Porque respiro por la herida Gracias, Vicente ¡Gracias!